bien continuamos hoy si Rosita va a ser la primera ya vamos a ver las de pescado las pupusitas las tortitas las tortitas de pescado ya está la primera tortita en la cacerola y hejotillo lechón así que tiene hejotillos ahí vaya un peito de pescado y unos hejotillos y se calzan también se puede hacer de repollo picadito repollo se recuerda que una vez quedaron bien buenos si quedaron bien ricos el repollo se hace bien finito y se sofreó un poquito cuando no tiene pescado uno porque para semanas antes se pone muy caro si se pone bien caro el pescado como toda la gente está haciendo si le pone jotillos ahí Rosita primero voy a hacer todas solo las de pescado que bien se conocen las de camarón porque le salen las barbitas se ven bien las de pescado aquí vamos a estar miren cerca de ella para los que quieren ver cómo ella las prepara así a su forma así aprendió dice humilde aprendió a hacerlas pero aprendí algunas cosas de las que mi mamá me enseñó pero nosotros las sentimos ricas y otras cosas que en el transcurso de uno estar ya en el hogar con los hijos con el esposo va aprendiendo si a nosotros así es que nos gusta y yo sé Rosita que hay varios suscriptores amigos y amigas que van a ver cómo las está haciendo usted que se van a recordar si así las hacíamos nosotros y en otras partes de occidente como que las hacen diferentes no de masa sino como de yema de huevo pero así nosotros nunca las hemos comido nosotros solo así con masa para el tiempo de tortas aquí está una señora que es amiga de nosotros que vende si si bien rica la tienda si vende bastante si vende bastante es cierto un saludo ahí para todos nuestros colegas todos nuestros amigos de acá de nuestro pequeño pueblo San Luis de la Reina los que ven nuestros videos unos cuerdos los damos pero a veces pasan ahí en los carros y los UHD nos dicen y los hacen así USD sí ni cuenta los damos sí es cierto un saludo ahí para todos los que nos ven aquí en San Luis de la Reina aquí está la familia USD haciendo todo cuando nos conozcan ahí ven nuestros videos y nos ven ahí díganos UHD que vamos a llegar a darles el codo bien entonces vamos a esperar que ya estén la primera la primera tanda primera mire para luego dice rita continuar con las de camarón ya vamos a regresar bien ahorita ya va a bajar las primeras rocitas mire ya están y ya son de pescado son las de pescado que hizo y va a continuar haciendo las de pescado va a continuar haciendo de pescado y vamos a esperar otro momento para ver cuando haga las de camarón y a ver cuántas salen también así hasta ya rosita terminó de hacer las de pescado ahorita va a ser una de ya tengo ahí de ya tiene otra de camarón ahí mire va a ponerle ahí los los camarones y unos ejotillos y a calzarlo de pura mano lo estoy haciendo porque en la cuchara como que casi no siento que me si pero de las manos limpias es que le haya más rico como que le da más forma rico en la mano como hacer toda la cucurra si me gusta así así me acostumbrada me gusta así así me acostumbrada me gusta así así me acostumbrada es de camarón ya salió una de camarón ya salió una de camarón y aquí están ahí están las de camarón la patita del pague no del camarón así es de que vamos a esperar entonces ahí que que rosita termine de de hacer miren que grandoto si ahí está le vamos poniendo dos dos camarones y unos ejotillos y a calzar la de de masita la masita que se preparó es cuestión de paciencia rosita esto si cuesta más la fritada que la preparación de de la masa de la masa si lleva más siento que me cuesta más lleva más tiempo si y ya después solo se pone en una olla rosita si ya es y se le pone la verdurita ¿verdad? ya uno no está aquí a la del juego si no solo le deja que las he hecho de último espero que la verdura le he hecho la verdura antes porque si no se deshace se hace un solo migón ah entonces esto es diferente a las demás sopas que en la sopa la verdura es la que le echa de último ¿verdad? porque la carne cuando se hace sopa es re si entonces si no se hace un solo ator oye en este caso son son las las verduras las que he echado primero si y después las tortas como ya las tortas ya van las tortas unas dos herbores y ya se van ah pues si entonces vamos a a esperar ahí rosita para si para ver cuando le ya haga ya que las haga en sopa vamos a esperar otro momento bien hoy ya concluyó Rosita de freír poner este perolito para hacer la sopita la sopa ahí en el en el perrito ya concluyó de hacerla queremos llevarla para el almuerzo si van a salir para para que las disfruten en el almuerzo los los ancianitos así de que ahorita ya va a continuar haciendo la ah que va a poner la verdura primero miren cuanta verdura el pollo el cuchillo Dani el grande hasta pipiancito si esto no esto es lo que sobró estos pipiancitos es lo mejor pipiancitos cejotillos estos estos pipiancitos los vamos a usar así entero si porque están bien chiquitos el repollo el repollo hace bastante volumen así crudo pero ya cocido ya cocido se hace bien poquito se hace bien poquito pero le pone bastante repollo si si un pedacito en cada si un pedacito en cada se hace bien y se hace bien y se hace bien y se hace bien y va a ponerle ya la verdura si esa batalla le sirve los la y ejotillos bueno ya te repito le voy a echar De una vez le voy a echar el repollo Le va a dar tiempo entonces Bien, hoy si dice Rosita que va A ponerle el repollo Y los ejotes ya Porque los pipiancitos ya están blanditos Esas tortas se las vamos a echar Ya yo con un momentito Ya vamos a esperar que se Después Como quedaron Allí está el agua mi amor Allí te la puse Estamos de costillo Ahí está ya Ya casi va a estar el sopón Ya le voy a echar las tortitas Ya vamos a esperar que estén cociditos Que estén un poquito Un poquito cocidos Para echarle las tortas Porque las tortas rápido Rosita se han de deshacerlas Al dejarlas mucho se deshacen Se deshacen Más que quedaron blanditas Vamos a esperar entonces Para ponerle las tortas Hoy si va a ponerle las tortitas Hoy si va a ponerle las tortitas Hoy si va a ponerle las tortitas Que se cuezan porque si no se deshacen Que se revuelvan ahí junto con la verdura Y que se les penetre ahí lo de la sopa Un solo sopón Un solo sopón Tortas de pescado y de camarón Vamos a tocar mucho porque es menos Bien entonces vamos a esperar a que Ya estén las tortas Solo como dos o tres minutos Dice Rosita que le va a dar Así es de que no se pierdan el próximo video Que va a ser Rosita ya llenándolos Llenándolos Aquí tengo los termitos ya Los termitos donde Los platitos térmicos De donde se le estará llevando la sopita A estas lindas personas Entonces así es de que Ya regresamos No se pierdan el próximo video Que ya va a ser llenando los termitos de la sopita Y yendo a entregárselos A estos ancianitos Así es de que Ya regresamos Bendiciones para todos No se pierdan el próximo video